Muy bien, muy bien, con la enorme sorpresa, la gran alegría en términos relativos, porque de todas formas fallecieron por lo menos seis personas, de que no fue lo que se temía el impacto de ese terremoto de enorme magnitud que sacudió el norte de Chile, que ajustado, ahora están diciendo que tuvo 8.2 en la escala de medición de los terremotos, que se llama Richter, y estamos hablando de un fenómeno que podría haber generado una cantidad enorme de muertes y destrozos impontables en el 2010, uno que fue un poquito más fuerte en la costa chilena generó 500 muertes, pero gracias a Dios en el marco de lo que podía haber ocurrido fue muy muy leve, así que eso por un lado, por el otro lado pequeños terremotos en México pero de otro tipo, por un lado mataron en Querétaro a Enrique Plancarte, uno de los líderes del cártel de los caballeros templarios del narcotráfico, y ayer en Reynosa, Tamaulipas, en el norte de México, capturaron a uno de los jefes del cártel del Golfo, conocido como el Metro 24, cosa que después generó varios tiroteos, porque integrantes del cártel trataron de liberarlo, y hubo varios choques con el ejército, hay por lo menos 4 narcotraficantes muertos y un soldado muerto, pero sigue la batalla de este gobierno contra los narcotraficantes con nuevas victorias, y que ya saben, por supuesto, han tenido como principal elemento la captura del Chapo Guzmán recientemente, así que distintos tipos de terremotos, distintos resultados, muchas novedades. Y por otro lado, del otro lado del mundo, el avión nadie sabe nada. Ah, sí, nadie sabe nada del avión. Es impresionante cómo la vida de 239 personas desaparece del mapa de este planeta, quién sabe si en un instante, si en varios minutos, si en horas, como saben también hay teorías alucinantes de que están en algún lado, en el que logró aterrizar ese avión, y que el avión está secuestrado, y que lo piensan usar para actos terroristas, pero ninguna fuente seria considera que eso sea el resultado. Lo que se piensa es que por una razón u otra el avión cayó, y lo más seguro es que cayó en las aguas del océano Índico, pero la realidad es que hoy, con algún dato más, algún dato menos, pero estamos tan lejos de la verdad como al principio. Y ya a la grabación de la caja negra le quedan prácticamente horas para poder eliminarse toda grabación, todo detalle que diga qué pasó con ese vuelo. Bueno, no necesariamente es así. Lo que le queda en poco tiempo es a las baterías que emiten un sonido para poder localizarla. Las grabaciones no se destruyen, incluso... Ah, son las baterías lo que se... La batería es lo que se cae. Sí. Exactamente. Sí, pero imagínese si don Pedro... Bueno, pero las grabaciones se mantienen en el vuelo aquel de Air France que cayó de Brasil a Francia. A los dos años encontraron estas cajas y estaba intacto el resultado. Pudieron reconstruir una cantidad de información. Don Pedro, ¿leyó el artículo del nuevo columnista de The New York Times titulado Una llamada al diálogo? Sí, del caballero ese que ya muchos desean que se pase de Maduro. Sí lo leí. Fíjense, este es un hombre que invita al diálogo. Y entonces, al mismo tiempo que se estaba publicando eso en The New York Times, le estaban tirando bombas de gas lacrimógeno a María Corina Machado, la diputada opositora que trató de entrar en la Asamblea Nacional ayer y se encontró con un muro policial. Es el mismo hombre que mantiene todavía a esos grupos paramilitares que llaman colectivos, otros los llaman tupamaros, y de verdad hay que llamarlos miserables porque hay incontables imágenes de esta gente abriendo fuego contra las manifestaciones opositoras. Así que lo que puedo decir en The New York Times es muy bonito. Fíjense que él le dio una entrevista a Televisa, le dio una entrevista a una conductora de un noticiero de Televisa y se enfureció porque la pusieron media hora más tarde de lo que le dijeron y denunció que es una conspiración para silenciarlo. Cuando él ha cerrado casi todos los medios de comunicación o ha hecho comprar a los que dicen cosas que no le gustan. ¿Qué les puedo decir? Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes, un gran abrazo, lo mejor para el resto de la jornada.